Viene de San Lorenzo con muy buenas opiniones respecto a su juego. Es el lateral izquierdo Bruno Pitón, argentino que en el 2020 estuvo en la lista borrador de Lionel Scaloni para ser convocado a la selección argentina para la Copa América. Pitón reforzará al bombillo en la banda izquierda. Tiene 28 años y en la pasada temporada ha hecho 9 goles e hizo 7 asistencias. Pitón ha sido titular en todos los equipos que jugó. En la liga argentina tiene su propia marca de 120 partidos jugados. ¿Cómo juega la serpiente Pitón? Es un marcador lateral izquierdo con mucha vocación ofensiva. Su juego es el del fútbol moderno, lo que comúnmente se llama un carrilero. Un hombre que corre y gana la raya de fondo. Buen centrador, de muy buena pegada y con gol. De hecho, la picadura de Pitón la sintieron 9 arqueros en la liga argentina. 9 gritos de gol en la reciente temporada hablan de su juego ofensivo. Ya fue anunciado en el plantel eléctrico para la temporada 2022 y se espera que sea un gran aporte en el esquema de rescalgo. Yo soy Cristian Arias, el inspector, y este es mi canal. Bienvenidos. Te invito a que des like y te suscribas. Y con clic en la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás mis videos. También me puedes seguir en Twitter y en Facebook. Arroba Inspector Arias. ¡Suscríbete al canal!